PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO ¡Ay, caramba! Luna, lunita Tú que iluminas la noche Tú que eres símbolo de amor ¡Qué bonita cubia! Y ustedes no pedían Y aquí estamos Los Jits Los que adoran de la macarina ¡Ya lo moviendo! ¡Oye! Ahí está dedicado para mi Julia González Para mi canón en el edad que de él Allá llegó ¡Mermuda discoteca! Este tema dedicado para Fanny Arrales Luna, lunita Luna, que alumbra mi vida Para mi compara de invención serrano No sale sol Luna, lunita Del amor que yo perdi Para mi compadre Otro lado ¡Eh! Alumbra sol ¡Venga ese sabor! ¡Oye! Ahí está para la cruz Nada Para el caballo Saludos al caballero Fuiste testigo Latino De mis penas ¿Por qué? Y yo te pido Ayúdame ¡Ayúdame! Llega la organización Caribe Pecarnal, Julio Rosas Rosas Ya igual Para gente de color de mi corazón Luna Chula canciones Alumbra mi vida Alumbra peor Que te necesito Sácate Sácate Si si miras los casos Chaparrito La máquina ¡Qué bonita! Y mom, mom, mom Para la familia Pérez Salazar Dejalo de la cruz Mi compadre ¡Luna! Te quita la barriga ¡Au! Está bien delgadito ¿Cómo se llama? Luna Que alumbra mi vida Llegó Santos Viñada La gente de Atlixco El mero mero chorizo ¡Ay! ¿Sabe cuánto vale el final? Ya llegó la clave Otro lado Ya se conectó Alumbra Mira qué sabor Y dice Ahí está para Aries 83 Arachivo Sensación Tropical Marianita Rodríguez ¡Ciatra! ¡Ciatra de puerta! ¡Se te hagan de puestas! ¡Sabe cuánto vale el final! ¡Ayúdame! La vida tiene ¡Alego, mom, mom, mom Para la familia Y la tita gaviota ¡Este viene presente! ¡Se te hagan de puestas! ¡Ahí va! La vida tiene ¡Alego! Tiene jugadas Y yo ya jugué ¡Esa estaba para Paola Camacho! ¡Se te hagan de puestas! ¡Esa guitarrita! Mi amiga la tremenda Ale Me veo muy papadón, así estoy Alúmbrame hoy Alza lupas en la papada Alza el solito Ayúdame mamá Para el nene de los bucheros Toma la banda de la Persema Arbuena Y compa el pucheros Allá en la Persema El exibonero, seguida Tatu Allá está presente Ale Cayetano Arayair Aguilar Aranceba es la voz No son y no son Esa guitarra Ahí está Para las chicas guapas de su Xochisalsas Alcimo gordo Sonido de mi fuerza ¿Qué dice? Si hoy te pido Ayúdame Sacó a la plaza Y en él Ahí está Para el gato De los anilocos Yo ya jugué Esa guitarrita Anjul Lita La perdí Para el nene El Chimalhuacá Ahí está La planeta del sabor El exibonero Y en él García ¿Qué cosa? Para la banda cebollera De Tejuán El Chimalhuacá Ayúdame La vida tiene Tiene jugada Que canción tan bonita Seca como ya jugué Lita mujer Sonido rumapa Para el sonido Cerroífico En Cebolla Hidalgo La gente de Atlacosalza Y la perdí Para el chiquitín Sonido rumapa Cubana Tú que alumbras A Juan Patitán Alúmbrame hoy Para que sabor De Tito Mañín Guinares Para mi amigo El Kío De Ciudad Seca Allá para el Panamá Pluta de Izabal De Zaragoza Para el Chino Marihuana De la Correa 20 De Noviembre ¡Vilmo! Ahí está Y con confort Todos los travesutos Linda mujer Linda mujer Que alumbras Vivir Para Verónica Martínez Será Porque Jaime Es Jaime Ramón El Moncho Del amor Que yo Salen Silogono Sonido por él Otro lado Ya llegó la bomba De Santa Marta Hugo Vix Ahí Para Nelly RL Para el sonido panorámico Colonia Morelos Sonido Sí, va a mí Ajá De mis penas Ayúdame Yo hoy te pido Ayúdame Un chispita roida Que una salsita Tiene jugada Una salsita compadre Y yo ya De la del pescueso Ya se pica un chingo Y la perdí Manuelito de Toto La sabacabana Ajá Para Rola de Santa Márbara Mi carnalito Los niños latinos Llegó a mi canal El tremendo De mis penas Producción Es más excelente Ayúdame Verónica Martínez Bienvenida Tiene jugada Yo voy a jugar Ajá Se va Y la perdí Luna Lunita Para de Cine Érica y Héctor Colombia al agua Ese juez El pisaño Se va No me pones tu cara Es preciverse El pisaño Apesar